¿A alguien le va a quedar? ¿Está Alexander? ¿Lizander? ¿Tres? Vea que bonita está La camisa que pulida está Si fuera más grande ya te la quitara El cabalito le va a quedar ¿Dónde está suyo? ¿Dónde está? ¿Le vas a oler rico? Está bonita la sandalia ¿Elizander? La camisa, si estuviera más grande ya se la hubiera quitado ¿Pero Dios? Y poita vení Vení ¿Estás contenta que viven a Daniel aquí o no? ¡Fieja pichotantura de contentura! ¡Que vámoslo ya! Le tiene mucho aprecio, vea Mire ve, Lolita Así, cuando esté la caloma Cuando hace calor para ir al río ¿Tiene gripele? Enseñe, venga para acá a ver si le quedan, verdad A ver Sí, cabalito, no es equivocado ¡Guau! Una celulita se le quedan Estamos, fe Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya Estamos aquí celebrando el día de la juventud, mire ¿Todo bien? ¿Ya de trabajar? Vaya, no estoy lidiando con estos poladitos aquí, mire ¿Y entonces? Probémoslo, a ver Que huele rico Ah, sí, regalo que les trae ahí Ellos dos vienen, han venido Se nos olvidaron la galleta Sí Ajá Se nos olvidaron las galletas para los niños ¿Se nos olvidaron las galletas? Era uno para cada uno Un paquetito para cada uno Aquí estamos en el mismo lugar, este el arco, verdad El arco, mire Estamos, va, el arco Así es que suscríbanse Si nos quieren apoyar en ver los videos Aquí les traigo cacerolas de Mariana Todo lo de trabajo Para freír motates Para los motates, para los huevos Las tortitas Es excelente ¿Verdad Lolita? Sí 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 Ah, mire que chivas están, ve Nos vamos al pueblo a pasear, pues Es verdad Hoy mismo Hoy mismo hay que estrenar Niña Mariana Sí Niña Mariana Cuando los hagan, me avisa Es que si personas que están suscritos en el canal de Niña Elsie ven este video, pues también se les agradece Elsie Margarita Blob Mire pues que el café de los niños se me olvidó y entonces aquí va la galleta Ah, pues allí se la apoyarán Sí, por favor Vale Vale, mandame un saludo a la gente Saludos a todos, dígale Saludos a todos ¿Ha estado bien? Sí, bonita la ropa que le trajeron, ma Mira, como ella me está rica Conejo Espérate, no te va a morder Espérate, no te va a morder Conejo No te va a morder Ordena las cosas, pues Niña Elsie en El Salvador Mire Que rápido agarró agua a la quebrada Rápido se llenó a la vez pasada La vez pasada que viene estaba seco A ver, pero está rico, pero tiene mucho mango Sí Saludos a los Sincultores Que nos miran aquí Que los miran aquí Sin el videíto que los cuide a ellos Sí En Camino Keanu ¿Es verdad que la gente de ojos de colores Miran más Que los normales? No ¿Sí o no? Gracias Ahí les vamos a mostrar Cuando estemos allá centrando la milpa, va ¿Sí? ¿Está lista? Vamos, ordenemos las cosas Nosotros Yo acompaño a Niña Elsie y a su sobrino por aquí Porque, pues Querían venir a admirarle ¿Verdad? ¿Quién nos va a alegrar, va? Sí, hay que nos dejen un like, decirle Que nos dejen un like aquí Aquí, dejen un like Y un comentario Y un comentario Para motivarse uno Para motivarse uno Para motivarse uno Vaya, gracias mamá Vaya Niña, Niña Mariana Aquí le queda de todo Sí Sí, gracias a Niña Elsie y a sus amigos, creo ¿Verdad? Sí Ah, cuando estrenen la cacerola, me avisa Ah, vaya Cuando hagan los panes también Mira Aquí hay unos plátanos Y estos los compré allá por San Vicente Una sopa de frijoles, va Lolita Sí, pero Sí, pero Los frijoles Ah, se van los frijoles Ah, se me cayó No, pues que no hay otra manera Más que colocarlo aquí Pero ellos ya lo van a llevar a su casa No, Niña Elsie, gracias Lo quiero agradecer aquí en el video, Niña Elsie Y sé que las personas que miran esto También le van a agradecer Porque es un gesto bonito Regresé rápido Regresé rápido Sí Ah, no podíamos dejar de no ayudar a Niña Mariana Pues Sí Yo lo que les digo, que se pongan la mano ahí Oiga Contente está con la salchicha Ah, viene salchicha también Para que coman con huevo, con ese pan Ya le hicimos, vale Ah, no les habíamos dicho, era sorpresa Ah, ven ustedes Sí Que uno una salchicha la ve como cualquier cosa Pero vean la alegría de estos niños, por Dios Ponen contento Y eso es lo que a uno los satisface como personas pues Sí Les digo que yo pido, pongo la cara por favor Sí Sí, que por ahí hay personas que igual, estas así me dan su Se unen para Sí, porque van a creer, miren Sí, pero Admirable llegar hasta aquí Exacto Sí Pero ahora el punto es que no quiero llevar carga Porque está hasta arriba Pero vamos a hacer esto y que sean 100 Bueno pues Así que espero que les sirvan en algo Ahí Muchas bendiciones Ya sabes Y yo contenta de estar aquí Quisiera estarme más, pero Me tengo que ir Y los alimentos que le damos Gracias a él, si mire Los alimentos que le trajo ¿Verdad? Sí Muchas bendiciones con eso Puedo pasar Por Yo les digo que la vida de Nia Mariana Gracias a muchas personas de buen corazón Nia Mariana, sus rostros es otro Las niñas diferentes No vas a creer que es mejor O sea, se los he traído así Andan así, wow Jajaja 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 Y entonces ella Nia Mariana en el primer video que vi que Jeremia grabó No hombre Nia Mariana estaba toda apagadita Porque tenía mucha hambre A veces nosotros creemos que tener arroz, frijoles Como decimos es nada Pero para ellos es una bendición enorme Así es Lo básico, el arroz, los frijoles, el aceite Por Dios bendito Es algo que a veces no valoramos Lo que tenemos Pero hay gente que por Dios Una libra de frijoles es Digamos es una riqueza No mire Pero aquí Nia Mariana Es una mujer emprendedora ante todo Porque Nia Mariana no se queda sentada ya que Porque si alguien le manda una ayudita Y se va a quedar sentada no A esperar Niña Mariana no, aquí llevo el jabón Aquí llevo el jabón Aquí llevo el jabón Para que luzca mapella Jajaja La primera persona suscrita aquí que va a Probar el jabón hecho por usted Niña Mariana Y niña Mariana Mira el costo que tiene Y le tengo que pagar esto Me da monjequilla Oigan hombre Ese trabajo que tiene Mire ahí ve Ahí tiende los costales Ahí tengo Tengo que quebrar la semilla Ahí está Quebrar esa semilla Para cogerla Y francollarla Para pelarla Y furiarla Todo un proceso Aquí me dieron a mi mongos picados con limón Así que yo me voy Pero Y la gallina que va por ahí Y la gallina que va por ahí Ya va ya de meterla a la olla Sí, ya va bien lavadita Y de verdad Gracias Me da como pena Que se deshice de anormalito Pero allá tiene Niña Mariana No, aquí para todos Adiós Ay, sí Sí Siempre digo que el dar es recibir Sí, recibir Mire usted Y cuando uno recibe Uno recibe más De lo que uno cree Así es Le bendice Porque esas personas Imagínense Que Imagínense Que Ni han mandado ¿Verdad? Hay una que No tengo muchos videos ¿Verdad? Allá tengo Allá tengo el abono Guardadita Como todavía me ha hecho la misma Allá está guardado el abono Sí Que no se me moja Hay una persona Que le enseñe el video Ay Me dice Pero qué ternura Tenga estos 40 dólares Me dice Se los lleva ¿Y lo que se entregó aquí? Sí Más a ver Lo que usted le aporta Sí Más lo que yo le aporte Si Hay bendiciones A personas No sé el nombre de ellas Pero Ay Dios la va a bendecir Y los trabajos ¿Verdad? Que no le va a pasar nada Con la familia ¿Verdad? Todos los doctores Que los estén viendo ¿Verdad? Para ellos Que Jeremia hace un trabajo Exageradamente A don Jeremia también Mire Bendiciones Don Jeremia Con la familia Sí Aquí anda él ¿Verdad? Ay este no trabajo fácil Vea todo lo que se sube ahí Sí Trabajaste Desde las 5 de la mañana Estamos levantados nosotros ¿Verdad? Sí Bendiciones Esperemos que venga Es que la muchacha La muchacha no vino No Porque trabaja y estudia Hay saludos a la muchacha No y que Me tuve que venir así yo de De rápido Porque no estaba en mis planes Viajar pero Pero como siempre lo llevo en mi corazón Sí Pero no chula ni a él Sí Yo soy que la veo muy chula Sí joven Le tiene a uno Por el aprecio Gracias Gracias Muchachos Que Dios lo cuide Gracias ¿Cómo se llama a él? Ah bonito Ahí le he viendo ropa al niño Y como fue de improviso pues Emerson 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 Aquí queda el arroz Gracias a Nia Elsie Que estuvo con nosotros Emerson Emerson Ay me lo saludan por favor Hoy no lo andamos todos No lo andamos el poco de gente No vino el grupo hoy Hoy no vino el grupo Hoy no vino el grupo Sí Enseñarles gratitud Una gallina india Ya de echarle a la oña Y ya ni a él Sí gracias Verdad que no Está contenta Sí 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 Está contenta verdad Que nos ha venido y don También bendiciones para él Ahí estamos Ay que Dios los cuide Un gran apoyo Para la familia Para la familia Vamos Lolita, salud Nos vemos Lolita Ahí nos vemos Oli va a decir a la gente algo aquí Ay bendiciones a todos los suscriptores Vaya Vaya salud La Lolita está tan bonita todos los días Sí Ahí queda Luego vamos a seguir hablando Acerca de lo de la Oh también verdad Vaya un poco aquello allá Sí ¿Los de las paredes? Sí Una persona por ahí me estaba diciendo Que diéramos una miradita aquí Nia Elsie Mis amigos El que se quiere unir a la A esta obra pues de caridad Porque vean que Ya se le están viendo los palos Allá adentro O sea se está cayendo eso Se está desmoronando pues Sí De a poco No se pide gran cosa verdad Pero entre todos nos unimos Y para que tengan una vivienda digna pues Ya hay problemas con las paredes Ya habíamos hablado de eso verdad Nia Un poquito ahí con Nia Mariana A esto le decimos bajareca Así le digo yo ¿Bajareca? Con las paredes bajareca Bueno yo crecí así O sea Ni nunca tuvieron la vida Pero eran Un mil después Sí Y entonces ahora unámonos por favor Porque ve que como está eso Ya casi se le cae Y son Pues ni a Mariana es sola prácticamente Lolita ustedes ya saben Sí Y el niño está pequeño Los otros niños pequeños Así que por favor unámonos Para que Yo les digo Dios bendice el dador alegre Así es que Esperemos que Podamos ahí colaborar Aunque sea con un poquito Sí Porque la unión es de la fuerza Es cierto Nia ¿Verdad? Por ahí pues ya personas también me han mencionado esto Vamos a seguir hablando de eso Sí Enseguida verdad Nia Mariana Sí Así es ¿Verdad? Ya sabemos la... Todo está deteriorado Sí Las paredes están Sí Sí Por ahí nos seguimos viendo Sí Ah listo porque Les vamos a llevar ahí cuando Nia Mariana haga su milpa Ajá Sí estoy en eso Que la milpa no más Cuando venga el paquete Vamos a exportar el lote para allá Para la USA Sí Ya nos vamos A ver Lolita Cuídense Sí Agradecidos con Nia Elce por la visita ¿Verdad? Todas personas Todas personas que ayudan Saluditos Para ellos Sí Vaya muy bien ¿Nos vienen a caminar desde? Vamos a ir en caminar Vaya pues nos vamos Sí Si Mírala eso camina como casados Ah Sí ¿Hallo? ¡Oh!